Después de que una ruta 76 chocara contra un auto particular, pues en el cruce de la 2 Sur y la 11 Oriente, es el choque que en estos momentos, ustedes pueden ver en las imágenes, y Gil mencionaste que son paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, los que están atendiendo y valorando a los heridos, pero pues sí, como bien nos dice, no está acordonada la zona, y es un accidente más, bueno, no más aparatoso, pero donde hubo más lesionados que en esta ocasión con la patrulla. Sin duda, sin duda vemos muchas más personas lesionadas que en el anterior, esperemos que se recuperen muy pronto, y bueno, ya también que se empiecen a deslindar responsabilidades para ver qué es exactamente lo que sucedió. 2 Sur y 11 Oriente, me imagino que el flujo vehicular en este momento está interrumpido, ¿verdad? Es correcto, Gil, por eso la recomendación es que tomen vías alternas para evitar llegar tarde a sus destinos. Fíjense, pues ahí están las imágenes, 2 Sur, 11 Oriente, ¿como cuántas patrullas contamos en el incidente anterior? ¿Como 7, 8, no? Y aquí no hay ni una. Por lo menos una decena. Sí, exacto, y aquí no hay ni una. Cristóbal, gracias. Gil, estamos con tu buena noticia, muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!